¿Qué pasa con el sistema de salud? Sí, el lunes, bien digo, hubo 1.400 casos y anoche, mejor dicho, domingo, 1.400 casos y anoche ya hubo 1.900, si no me equivoco, ya hubo un aumento significativo en cuanto a la cantidad de casos en la provincia. También otro título, Nación, define restricciones con ley o con DNU. Esto tiene que ver con la discusión política y darle el marco legal para aquellas restricciones que vayan a funcionar en distintos lugares que justamente tengan que ver con la posibilidad de enmarcar ciertas acciones de gobierno en el marco de la pandemia. Ya está disponible el padrón provisorio. Lo habíamos visto hace algunos días en cuanto a la nación, pero ya también están los datos que tienen que ver con la provincia. Podés meterte allí, podés ver si tu dirección coincide, si coinciden el resto de tus datos y si no coinciden podés denunciarlo. Cayeron webs de gobiernos y medios por fallas de proveedor informático. Esto fue la noticia internacional y del mundo del día. Se cayeron todas las noticias, salvo ruedadeprensa.com.ar que está online todavía. La Casa Blanca, por ejemplo, está out. Tomá Joe Biden. Acá tenemos una que anda. Y el operativo entre los objetivos, lo posible y la realidad. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Sí, Juani, ¿qué pasa? Atrás de la web de la Casa Blanca no está la Colo Lely. No, claro. No hay Colos Lelys en Estados Unidos atrás de la web de la Casa Blanca. Justamente, justamente. Una de las noticias que elegimos fue esa. Justamente cayeron webs de gobiernos y medios por fallas en un proveedor informático. Dejaron de funcionar los sitios de internet de Casa Blanca, el gobierno británico y los medios de comunicación como LeMond, The New York Times y El Mundo, también CNN y BBC. Las páginas web de la Casa Blanca, bueno, lo que dijimos, dejaron de funcionar. Hoy, hacia la misma hora, en una falla de un proveedor de servicios informáticos estadounidense, Fatsley. Tiene sede en San Francisco esta firma y esta proveedora de servicios informáticos. Y reconoció un problema poco antes de la hora 10 del meridiano de Greenwich, la 7 hora argentina. Y, justamente, en repetidas actualizaciones, el sitio web dijo que continuaba investigando el problema. Lo que estaban investigando, en realidad, era un ataque informático. Tenía que ver con un ataque hacker. Todavía no habían dilucidado si era específicamente esto, pero que tiene en vilo a muchos servicios informáticos. Y, seguramente, si sos de navegar a través de la computadora de mesa, si sos de navegar mucho a través del celular, habrás notado que, por lo menos, muchos de los servicios en Argentina estaban, sí, bastante ralentizados. Algunos andaban, algunos andaban a cuenta gotas y otros, bueno, andaban bastante lentos. Pero, parte de lo que ocurrió en el mundo que, por lo menos, abrió los ojos de todos los servicios informáticos, sobre todo de los proveedores de datos en este sentido. Gracias.